Hola, ¿qué tal? Son uno aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Sean bienvenidos a otro video explicatorio de lo que será el juego. Primero voy a empezar, como siempre, con un recordatorio de lo básico, porque siempre son las preguntas que me hacen. ¿Para qué plataforma nos va a estar esto? Para todas las plataformas, puedes jugarlo en tu celular o puedes jugarlo en tus consolas, pese también. No tiene ningún costo la descarga inicial, pero seguramente va a tener microtransacciones. Aún no han dicho cómo va a ser esto y cuándo va a salir este juego. Solamente sabemos que es invierno 2021, eso quiere decir que puede ser hasta febrero, incluso hasta que empiece primavera a mediados de marzo. Vale, ahora sí nos vamos a lo que es lo del video de hoy. Esta vez se concentran en la creación de decks, Deck Building. Y bueno, nos vamos directo a una parte muy importante y es que solamente vamos a poder hacer 20 decks. Si queremos hacer algún otro, tendríamos que eliminar un deck para poder crear uno nuevo. ¿Eso se me hace un poco raro? A primera instancia digo, ah, siento que es muy poco, pero luego digo, bueno, es que nada más voy a armarme uno, dos, tres decks. Les siento que no es tan necesario tener tantos, pero igual tal vez conforme pase el tiempo nos vayan expandiendo un poco más el número de decks o tal vez vendan más slots en un futuro. Así como en Duel Links esa era su primera forma de conseguir dinero. Luego de eso nos vamos ahora sí a lo que son los decks. Simplemente algo curioso es que conforme vayas moviendo tu cursor, se van a ir desplegando tres cartas de dicho deck. Las cuales tú puedes elegir cuáles poner. Luego, en el momento que le picas a un deck, te abre este menú en donde te despliega, no nada más lo que son las tres cartas del deck, sino también todas las preferencias que le has puesto, todos los accesorios. Y aquí vemos los primeros tres botones. El primero es editar deck, editar las cartas que tienes en el deck. Segundo es cambiar los accesorios, que son los que vemos al lado del deck. Y el otro es ver, copiar o borrar el deck. Algo un poco más común. Nos vamos a un poco más los detalles que son los accesorios. Primero, puedes cambiar el case, la cajita de tu deck. Muy bonito eso. Luego tenemos el protector o las fundas. Y aquí también ya podemos ver algunas otras fundas que antes no habíamos visto. Como el de los mecos medievales. Y también creo que el de los links no habíamos visto. Básicamente el segundo y tercero. Luego también, por supuesto, poder cambiar el campo. Algo que ya habíamos visto antes. Y creo que este es nuevo. Esta capital extranjera. Todos los demás de alguna forma ya los habíamos visto. Y algo que no muestran es el siguiente botón. Partes del campo. Parece que vamos a cambiar un poco las partes. Yo supondría que es únicamente para cambiar la parte del cementerio y el destierro. Que son unas bolitas que vienen como extra. Pero de la misma forma también podría ser que nos dejen cambiar en donde se colocan las cartas. Todas esas partes. Porque al final lo estético del campo pues ya vendría aquí. No en el campo en sí. Entonces creo que eso es lo único que podría cambiar en lo de partes de campo. Y luego también viene la base de nuestro compañero. Mates Base. Ese simplemente es el cuadrito café en este caso que vemos. Que es donde se va a posicionar nuestro compañero. Y por último está la opción de cambiar las tres cartas que se muestran en el deck. Y mencionan que esto es muy importante. Por si tienes un deck que también use lo esencial de otro deck. Por ejemplo si tienes un deck Blue Ice. Pues obviamente siempre vas a tener al Blue Ice ¿verdad? Pero si en uno te concentras más de infusiones. En otro en el ritual caos. Pues bueno seguramente vas a querer poner en la portada a dichas cartas. Muy buena adición. Y bueno esto es un ejemplo de donde están escogiendo las tres cartas que quieren mostrar. Vale ahora sí nos vamos a lo que es la construcción del deck. Toda la interfaz. Y aquí nos confirman varias cosas que ya habíamos dicho en videos anteriores. Primero del lado derecho tenemos hasta arriba el catálogo de cartas. La lista de cartas que tenemos. Pero aún no nos confirmaron si el botón que vemos por aquí. Es que nos pueden mostrar qué cartas tenemos y qué cartas no tenemos. Yo supondría que sí porque es muy parecido al botón de DL. Otra detalle que podemos ver por aquí. Es que nos aparecen debajo de las cartas. Unas luces las cuales indican cuántas copias ya tenemos dentro del deck. Y en esta ocasión nos muestran el botón de filtrar. Tipos de cartas. Atributos, niveles, ataque, lo que tú necesites. Luego vuelvo un poco más hacia atrás. Ya que hay dos botones en la parte de hasta abajo. Uno es public deck search. Buscar decks públicamente. Y el otro es lista de decks de estructura. Aquí me imagino que cuando compres una estructura va a estar punto y aparte por ahí. Pero bueno aquí ya nos muestran lo que es el public deck search. Te aparecen un montón de decks publicados. Y que incluso tiene su propio filtro. Puedes agregar tags de algo específico. Y también incluyen decks de personas que han sido campeones en anteriores YCS. Ojo por alguna razón quisieron que no se viera ningún otro filtro. Ningún otro tag. Ni idea del por qué. Pero bueno ahí le vas a poder agregar todos los tags que quieras. O todas las categorías que estés buscando. Una vez que eliges el deck que estabas buscando. Ahí te muestran todas las cartas. Y también tienes la opción de poder mostrar el número de cartas que tienes de cada una de ellas. Ejemplo aquí. La persona tiene tres copias de todo. Por eso es que cada una de estas cartas dice el número 3 en su esquina derecha inferior. Y bueno desgraciadamente el segundo botón. El botón de estándar. No lo llegaron a mostrar. Lo más probable es que aquí te muestren qué es lo que normalmente un deck con tus especificaciones tiene dentro del deck. Obviamente aquí no te copiaría un deck completo. Lo más probable. Solo que te mostraría de que las personas que juegan mago oscuro y maga oscura. Tienen tres magos oscuros. Una o dos magas oscuras. Navegación del mago. Bla 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 y así. Y bueno el último botón es copiar deck. Si le picas se copia el deck tal cual en uno de tus slots de decks. Y bueno volvemos a lo que es la sección del editor de decks. Aquí nos comprueban que efectivamente el botón que está al lado de cartas favoritas es el cómo obtener. Y el botón que está al lado de ese es cartas relacionadas. Así que latinamos en ese sentido. Y al igual que el DL te muestra en qué packs o dónde puedes conseguir dicha carta. Ojo nos borraron un poco cómo se llamaba este pack. Porque seguramente no va a salir junto con el juego o va a haber algún cambio o algo así. Y otra cosa que quería mencionar es que la imagen que están mostrando son tres monstruos. No sé si el pack hace referencia a dicho tres monstruos. O sea si es un solo pack. O si son tres packs diferentes en donde puedes conseguir dicha carta. Yo inferiré que es un solo pack. Porque supongo que aquí te diría el nombre y si hay otro pack en donde podría venir sería otro botón simplemente. Entonces nos da una idea de cómo serían los packs. O bueno por lo menos las imágenes de los packs. En donde supondré yo que el dragón blanco de los azules está en un triángulo. Ya que Master Duel siempre es un triángulo. Y los otros dos están de fondo atrás. Regresamos un poco y ahora sí nos muestran de nuevo lo que es el botón azul. De generar una carta, craftear una carta. O en caso de que tuviéramos para desmantelarla el botón rojo de desmantelar. Destruir la carta. En este caso dice que no puede hacerlo ya que tiene cero copias de dicha carta. Vale vemos un poco más de lo que es la generación de cartas. Igual cuesta lo mismo parece ser. La otra vez hemos visto cartas SR. Esta es una carta R. Y pasa de 90 a 60. Igual que el otro se usan 30. Entonces suponemos que todo va a usar 30 de su rareza. Para poder generarte una nueva. Y que cuando destruyes una carta la desmantelas. Solamente va a dar 10. Quiere decir que por cada 3 cartas que desmanteles te podrás crear una. Y bueno simplemente al final vemos como arrastra la carta. Y vemos como efectivamente se pone un botoncito justamente debajo de la carta. Indicando que tienes una copia dentro del deck de dicha carta. Y listo. Ese es el video del día de hoy. Ya lo último nada más nos recuerdan de que. El siguiente video será el día sábado 15 de enero. Como esta vez si salió el día sábado. Suponer que ahora si ya están bien las fechas. Entonces también suponer que va a salir el día sábado para nosotros. Igual por la mañana. O si no el día viernes por la noche. Digo para los que están en América. Y bueno en esta ocasión nos van a decir más acerca de la interfaz de duelo. Un video un poco más emocionante. Pero bueno si no se quieren perder de este video. No olviden suscribirse al canal. Y aquí estaremos dando toda la información. Todos los detalles acerca de este nuevo juego. Master Duel. Cualquier otro detalle. Recuerden que ya tenemos varios videos en el canal. Links de esa playlist en la descripción. Bueno en parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!